Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Metroid Drip. En el vídeo anterior nos quedamos en una zona en la que habíamos superado un jefe final que nos había costado bastante, que tenía una curva de dificultad bastante alta pero bueno, al final descubrimos la manera de superarlo y bueno, fue muy satisfactorio acabar con él. conseguimos una nueva mejora, que es una especie de escudo de invisibilidad y bueno, pues encontramos una zona de guardado y ahí nos quedamos. Tengo muchísimas ganas de continuar con el gameplay y ver ahora qué es lo que pasa qué es lo siguiente con lo que nos vamos a encontrar en este estupendo título. Antes de ir al gameplay recordaros que se agradecen mucho los likes y los comentarios que os suscribáis al canal si no lo estáis, activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos y recordaros también que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon si tenéis que comprar cualquier cosa, por ejemplo Metroid Drip bueno, pues si utilizáis el enlace a vosotros no os supone absolutamente nada pero estáis colaborando con el canal. Ya por último deciros que tenemos en vigor un sorteo que podéis conseguir una de estas tarjetas de 15 euros para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscritos de forma pública al canal. Mucha suerte a todos y ahora sí, cambiamos el punto de vista, cambiamos la cámara, nos ponemos los cascos y vamos a continuar con este Metroid Drip a ver qué es lo nuevo, con qué nos sorprenden hace una semanica que no juego, así que tengo un montón de ganas y bueno, vamos a examinar el mapa, que estoy un poco perdido para ver dónde tengo que ir estación de recarga total, por ahí ya he pasado ahí hay una zona de... muy caliente que no sé si será posible pasar o no ahí vemos que hay unas zonas de teletransporte que está sin investigar y bueno, yo creo que podemos intentar ir por aquí, por esta parte central, ¿no? vamos a continuar por este lado, a ver si somos capaces vale uy, esto es nuevo vale, estamos cargados al máximo voy a gastar todos los cohetes vale, 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 vale vamos a ver cómo se pasa ahora por aquí, ¿eh? bueno, lo bueno es que tenemos la estación esta de recarga vale, y si nos hacemos invisibles que por cierto, ¿cómo se hacía? no sé vamos a consultar aquí el menú el camuflaje, ¿cómo se hacía? que de una semana a otra ya no me acuerdo ah, vale, R para abajo, vale vale, pues por aquí no se puede pasar vale, pues hay que buscar otro camino vamos a examinar el mapa si, vamos a pasar por ahí va, ¿no? vale el detalle, ¿eh? que se coge vale, pues no podemos pasar tampoco por aquí vale, pues vamos a ir por aquí para abajo y tiramos para abajo a ver qué pasa vale, vamos a guardarla por si nos matan así estamos a tope de todo no me he dado cuenta vale, por aquí tampoco podemos pasar vale, vamos a recargar porque como lo he hecho fatal ah, qué mal que estoy jugando vale vale no, me matarán me matarán pero por aquí voy fatal, ¿no? vale espera, 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 espera espera tú que acabo de ver un camino, ¿eh? oculto pero desde aquí no puedo vale pasamos sigilosamente vale 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 eh, eh, eh se me ha olvidado quitar el camuflaje que me queda hecho polvo vale vamos a ver vamos a ver por dónde tenemos que seguir vale, por allí parece que hay un camino venga, vamos que se ha disfactorio en matar a los viejos estos que te atacan en cuanto tienes controlado un poco vale vale, esto es otro punto de guardado guardamos que no cuesta nada vale, vale por aquí podemos pasar ahora vale vale, por aquí no podemos pasar tampoco pero bueno igual por aquí sí igual por aquí sí hombre, ya está ¿Y ahora qué? Pues nos deslizamos Saltamos por aquí Subimos por acá Volvemos a engancharnos Y vamos a dejar que el deslizador este nos lleve más adelante ¿No? Oh, zona nueva Vale, 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 vale Ya sé cómo va Vale, por ahí hay un camino ¿Pero esto qué es? Ah, este es un punto de teletransporte Oh, a otra zona Madre mía ¿Quieres ir a Catarys? Pues vamos a Catarys Vamos a otra zona Yo me voy guiando un poco A lo mejor debería de haber explorado un poquito más ¿No? Porque se abría una puerta por el lateral Catarys está lejos, eh Está ahí cargando por detrás Tic, 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 tic Catarys Casi sin quererlo Mira, ya encontré un camino por aquí Mostra ¿Y el nido no hay manera de matarlo o qué? Mala, he pasado las bravas Joder Vale, eso es para ir para allá, ¿no? No, no quiero ir De momento no Vale Vale Un poquito de energía Gracias Vale Vamos a pasar por aquí Y ya se va complicando la cosa, ¿eh? Pues Vale Vale Vale, aquí podemos hablar con Adam Si no me equivoco Parece que ZDR se alimenta de energía térmica El magma se extrae del interior del planeta Y se distribuye desde ahí He localizado el sistema central de canalización del magma Está aquí, en Catarys Samus, el traje que llevas no te protege en Catarys Porque no resiste las altas temperaturas de la lava No accedas a las zonas de calor extremo bajo ningún concepto Detecto la presencia de una lanzadera en la parte superior Usala para avanzar Hay otro asunto que tratar Tu nueva habilidad El camuflaje espectral El camuflaje espectral impide que los emite detecten Hasta el momento Tu única opción consistía en no ir de ellos Ahora también puedes sortearlos Aprovechalo para alcanzar tu objetivo Recuerda que el camuflaje espectral Reduce drásticamente la movilidad Y que los emite te atraparán al más mínimo contacto físico Muévete con cautela Y permanece atenta al entorno El camuflaje espectral No sirve de nada Si un emite avistar Tendrás que evitar que te atrape Hasta que deje de perseguirte El camuflaje espectral Puede permanecer activado Aunque se haya agotado la energía a ello En ese caso Consume tu energía vital Tengo presente como último recurso Y recuerda que no agota tu energía vital del todo Un uso prudente de esta habilidad Aumenta tus opciones de supervivencia Para que luego digan que no te explican las cosas Explicadico, explicadico todo ¿Qué más quieres que te lo den hecho? Está muy bien Venía por ahí, ¿verdad? Sí, vale Vale, vamos bien Vale Vamos a examinar un poco Un momento el mapa Esto se va abriendo, ¿eh? Vale, por aquí no hay salida Puede haber algo interesante, ¿no? Vale, por aquí parece que se puede romper Pero más bien desde abajo, ¿no? Sí, desde abajo Vale, pues por aquí de momento No tenemos mucho que hacer más Ah, qué rabia Gracias Un momentito A ver si esto se puede romper Con los misiles Pues nada, tenemos que seguir por aquí Madre mía Qué ataque más agresivo Vale, esto da energía a alguna zona Que alguna ventaja tendrá Vale, que ha abierto por aquí ¿Cómo se abría esa puerta? De una semana para otra Ya no me acuerdo ¿Qué misiles? Este juego me va a tocar jugarlo más seguido, ¿eh? Porque ya no me acuerdo cómo se abren las puertas Vale, vamos a suponer que esta puerta Por lo que sea Se ha bloqueado Vale, ¿ves? Un camino tiene que haber Si es que al final Un poquito de energía Misiles De todo un poco Vale Por ahí no podemos pasar Muy pronto le he dado Venga, venido por mí Vale Vale, vamos a seguir por aquí Se minemos mapa Estamos dando aquí vueltas Vale Vale Vale, aquí se había abierto el camino, ¿no? Esto es lo nuevo Me equivoco de botón Es lo que pasa Vale Vale Vale, muy bien Nada, nada Lo activa, ¿no? Vale Bueno, pues nada Vámonos Por aquí Vámonos Ah Ah Demasiado rápido Quiero jugar Vale Vamos por aquí Vámonos 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 Vale, pues tenemos un camino por aquí y otro por arriba Vamos a entrar por aquí primero Ah, vale, vale, nada Se aclara la cosa Joder, qué peligroso, ¿no? Vale, este es otro tipo de puerta ¡Hostia! Demasiado, demasiado valiente he sido yo Demasiado rápido iba avanzando, ¿no? Cada vez con menos energía Mola, mola, ¿eh? No pensaba yo que iba a evolucionar así el juego Pero cada vez, haciendo lo mismo Cada vez se nos va complicando Vale, ya vamos a tope Vamos a jugar Vale Vale Ay, qué rápido son a veces Vale Qué mola matarlos así a contragolpe porque te dan más energía Vale Vale Vale, ahí lo tenemos, vamos a ver por aquí abajo, vale, por aquí abajo está el robot este que parece el momento invencible, vale. Conforme vamos consiguiendo más objetos, pues la verdad es que hay más opciones a la hora de jugar. Vale, nada, nada. Madre mía, qué cuidado hay que llevar con esos pulpos. Aquí hemos vuelto de nuevo, ah, ¿esto qué es? Madre mía. Vale. Eh, sí, va bien. Oh, no, no, soná en mí, soná en mí. Ya. Cuando Samus lleva activado el camuflaje espectral, los EMI no son capaces de detectarla. Pero cuidado, si choca contra alguno, le atraparé irremediablemente. Vale, mucho cuidado. No sé para dónde tengo que ir. Vale. Ya me han matado. Yo digo, aquí escondidito a la esquina, no me pillará. Vale. Buah, que rápido Madre mía No sales de una ya y te encuentras con otra Apenas He superado el jefe final En la anterior partida Madre mía Ya estamos aquí ahora con los semi Omitimos Vale, tenemos que subir para arriba Adiós Adiós Vale. Vale, por aquí se sale de la zona de mí. Bien, 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 bien. Y aquí vamos a desviar la energía de nuevo. Aquí tenemos un puntico de guardado. Menos mal. Vamos a descansar un poco de los emis. A tope de energía. Ah, ¿eso qué es? Vale. ¡Ostras! Pedazo de gusanos, ¿no? Vale, vale, vale. Estoy cogiendo el camino que no es el más obvio. Vale. 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 ¿Qué va? Si hay agua, te matan enseguida. Yo digo, a ver si eres rápido Puedes saltarte a alguna zona de esas Vaya, el bicho pasa por ahí Vale Vale, pues ya no hay más que hacer por aquí Pasar por esta zona nos sirve para recargar y poquito más Vamos a guardar Que se queda el personaje cargado a tope de munición y energía Y vale, nos toca volver a la zona, eh Que poco me gusta He desviado, ¿no? ¿Y por qué no se abre? Vamos a seguir el flujo de energía, vale, vale Vale, vale, vale Siguiendo la pista del flujo de energía Vale Ay, no lo he visto, el gusano ese Vamos a ver el mapa Ay, perdón Ay, perdón, perdonadme de verdad Equivocado A ver Buah, todo eso es una zona Vale Vale Vale, hemos activado el movimiento de aquí Genial Genial Vale 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 Gracias Gracias Por la energía Gracias Por la energía Vale Vaya He probado por probar, eh Vale Este tipo de puerta de momento Seguimos sin poder abrirla O sea que el camino es el otro Vale Vale Por aquí que habrá Vamos a desviar A gastar el camuflaje Para pasar por la puerta Es que pensabas que no te iba a dar, eh Ha caído Pero ha caído vivo Perdón Ahora Uff Estoy atrapado No se pueden seguir Sí Sí, por aquí Dispositivo interactivo Pero que he usado Ya no hay más camino A ver si se puede romper el techo, ¿no? O algo Va Ya estoy otra vez Un poco perdido No hay más Vamos a examinar de nuevo mapa Vale, por aquí parece que no se puede Por aquí parece que tampoco Hay que investigar esta zona A ver si ya se han abierto Vale, vale, vale Vamos a ver Vale, sí, por aquí hay camino Que antes creo que no había Vale, pero por aquí no podemos pasar Ah, eliminado, eliminado Se va complicando la cosa Se va complicando, eh No tengo guía, no me va indicando Por donde tengo que ir Es un problema, no No lo es Es parte del juego, hay que pensar No te cojas Que no quiero que te cojas Quiero que caiga Vale Mapa Ostras, ¿esto qué es? ¿Me va a matar eso? Madre mía Madre mía Qué caña Ok ¡Suscríbete al canal! Vale, he obtenido más misiles ¡Más misiles! De nuevo con paredes ocultas Y de nuevo me quedo sin saber para dónde ir Hay que caer por aquí, ¿no? Mapa global Claro, es que toda esta zona no la tengo investigada A lo mejor me he ido muy pronto al otro sitio Aquí a Catarys Porque esto ya es fuego Esto es un tipo de puerta que no puedo pasar Aquí tenemos zona de fuego todo Ahí hemos pasado Hemos bajado para abajo Aquí es todo fuego de nuevo Sí, me ha quedado investigar esta parte Claro, pero para llegar aquí Ahora mismo para llegar aquí tengo que dar una vuelta De tres pares de narices Y a ver, por aquí estrecho no voy a poder pasar Sí, tengo que llegar por aquí Tengo que llegar de alguna manera Va, de qué manera tengo que llegar Vale, pues está todo bloqueado ya Tengo que buscar la manera Pero no voy a poder Está todo bloqueado por aquí Aquí no puedo Tengo que intentar ver esta zona No, 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 no Mamma mía Mamma mía Está complicado, eh Hay un camino Venga, vamos a planear el camino, va Vale, sí Vale, sí Vale, sí Vamos a recuperarnos aquí Y vamos a probar este camino A ver, guardamos aquí Vamos a ir aquí a esta zona, vale O sea, hay que subir Vale Vale Vale, si por ahí no podemos Vamos a ir aquí a la izquierda Hay que dejarse caer Y a la izquierda Y a la izquierda Funciona Vale, vamos a intentar pasar por la puerta de abajo Vale, vale, vale 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 Vete, vete Vete bien lejos Vale, 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 vale Va, vale, vale, vale Vale, vale, vale Zona nueva Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¡Ostras! ¡Ay, que pronto le he dado! ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale Vale, hay un camino Pero no quiero explorar O sí que debería ¡Ay, es que no puedo evitarlo! Vamos a entrar Vale, ya no quiero entrar ¡Ah! Vale No Vale 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 Bueno, a ver si Igual aquí conseguimos un mapa De la zona Así que mucho cuidado No puedes destruir su blindaje Ni siquiera al máximo de tus capacidades Te enfrentas a un poder arrollador Estás indefensable Acéptalo Estudia bien a cada EMI Y ayúdate del camuflaje espectral para avanzar Aunque existe un riesgo El camuflaje espectral reduce la movilidad Y consume más a EMI Al desplazarse o disparar No obstante Es tu mejor baza para sobrevivir Vale, vale Lo tendremos en cuenta No te he escuchado de mi Cuando descubras más energía especial No era una de tus prioridades iniciales Sin embargo No veo otro modo de cumplir tu objetivo Suponen una amenaza intolerable Vale, pues hemos guardado aquí Vamos a continuar un poquito más Coño, a través de todo Dispara No, no, no Guardamos de nuevo Aquí Pero no me curan, ¿no? Bueno Ah, ya me ha cogido De verdad A veces entras a los sitios del EMI A la zona de EMI Y es que no duran nada Vale, aquí salimos ya de zona EMI Y encontramos un puntico Que parece de nuevo guardado O quizás el mapa Vale, pues aprovechamos Tenemos aquí todo el mapa Y hemos guardado también Y hemos guardado también la partida Bueno, pues es un momentico La mar de bueno Ya que hemos guardado Y hemos descubierto todo el mapa Y además si queréis Echamos un vistacico rápido Bueno, pues tenemos Zonas por aquí Esto parece que va a ser Otra zona de teletransporte Hay muchas zonas Vale, aquí de fuego Que no vamos a poder Uy, tenemos todo esto Por explorar Y luego aquí habrá Esa es la unidad central Que es la que nos va a dar la energía Para intentar acabar luego también Con el EMI Mirad, por aquí parece que Voy a poder continuar Voy a poder subir Y a lo mejor podemos intentar Eso, acabar con el EMI Antes de seguir explorando Por aquí abajo Bueno, pues nada Pues como veis El juego pues sí Tiene una cierta dificultad Pero bueno Se va pudiendo superar Poco a poco Y bueno Vamos aprendiendo Tampoco hay que agobiarse O sea Pero yo desde luego A ver El comentar todo esto Es porque Ya lo he comentado también En otro vídeo Los rumores De que el juego es difícil De que De que no está bien Nivelada la dificultad Vamos a ver Sí, el jefe me costó En el gameplay anterior Pero bueno Yo en general El juego lo estoy viendo bien La dificultad la veo bien también Tampoco te lo vas a pasar Enseguida ¿No? Que tenga una duración ¿No? Y que te cueste un poco Es mi opinión A vosotros ¿Qué os está pareciendo el gameplay? Dejadlo en los comentarios Que os agradece mucho Si os ha gustado el vídeo Un like No olvidéis suscribiros al canal Aquí tenéis un icono Para poderos suscribir Y aquí tenéis un vídeo Que está muy interesante En la próxima partida Intentaremos Abrir la zona esta de EMI Y explorar Coger la energía Y a ver si acabamos con él Está súper chulo el juego Nos vemos Chao Chao Mira Gracias.